Devocional Charles Spurgeon, 10 de octubre. Apocalipsis 3, 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Los santos que permanecen fieles a la verdad de Dios tienen una puerta abierta delante de ellos. Alma mía, tú has resuelto vivir y morir conforme a lo que el Señor ha revelado en su palabra, y por tanto delante de ti está esa puerta abierta. Voy a entrar a través de la puerta abierta de comunión con Dios. ¿Quién me denegará a la entrada? Jesús ha quitado mi pecado y me ha dado su justicia, y por eso puedo entrar libremente. Señor, eso hago por gracia. Tengo también delante de mí una puerta abierta a los misterios de la palabra. Puedo adentrarme en las cosas profundas de Dios, elección, unión con Cristo, la segunda venida. Todas estas cosas están delante de mí y puedo disfrutarlas. Una puerta abierta de acceso está delante de mí en privado, y una puerta abierta de utilidad en público. Dios me oirá, Dios me usará. Una puerta es abierta para mi marcha progresiva hacia la iglesia de arriba, y para mi comunión diaria con los santos de aquí abajo. Algunos procurarán encerrarme o dejarme fuera, pero todo eso será en vano. Pronto veré una puerta abierta al cielo. La puerta de perla será mi vía de entrada, y entonces entraré donde está mi Señor y Rey, y estaré eternamente unido con Dios. Traducción por Alan Román. Que el Señor les bendiga.